La Delegación de Cultura organiza la octava edición del Festival de Títeres y Otras Pequeñeces San Rotín 2023, una propuesta de asistencia gratuita y enfocada al público familiar que comenzó el pasado lunes 4 y que se prolongará hasta este sábado 16 de septiembre en distintas plazas de todo el término municipal. San Rotín se retomará este fin de semana, la jornada del próximo viernes 15, tendrá doble cita en la plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque. A partir de las 6 habrá juegos tradicionales y talleres de títeres. Las niñas y niños que asistan podrán conocer distintos juegos de madera que además de gran belleza estética cumplen su función lúdica de manera sobresaliente y también les enseñan a realizar bonitos y creativos títeres. Más tarde a las 9 se podrá disfrutar de la representación de la obra Rodar y Rodar a cargo de la compañía jerezana La Gotera de la Azotea. San Rotín vivirá su último espectáculo de este festival el sábado 16 en la Alameda de San Pedro de Puente Mayorga, donde el grupo Teatrín ofrecerá el concierto La Aventura Musical a partir de las 9.